Ok, antes de empezar quiero aclarar de que a pesar de que vamos a usar la primera página de los triggers en este video, también hay muchísimas otras cosas de las cuales podemos hablar en el editor, como por ejemplo la página de edición de gameplay donde puedes editar como se comporta el jugador, como también tienes la página de edición del editor donde puedes personalizarlo para que se comporte a tu gusto, y muchísimas otras cosas de las cuales puedo tocar en este canal y hacer videos, pero en caso de que quieras verlo asegúrate de apoyar este y por lo menos suscribirte o darle like para saber que esto les gusta. Pero dicho esto, ahora sí podemos comenzar. Ok, antes de pasar de plano con todos los triggers nuevos que tiene la 2.2, vamos a darle una repasadita a los más básicos. Este es un Star Post de toda la vida, lo que hace es iniciar el gameplay a partir de un punto específico. Digamos que yo por ejemplo tengo un nivel muy largo y quiero iniciarlo después de un punto. Nos vamos un poco más adelante y ponemos un Star Post, y lo que hace es que me inicie el nivel a partir de este cuadro en el que lo puse. Podemos modificarle cosas como la velocidad a que queremos ir, el modo de juego, si queremos que sea modo mini, modo espejo, si rotamos el gameplay, modo dual, flip gravity o si queremos hacer el gameplay en reversa. Si queremos resetear la cámara ya que como saben hay triggers de cámara, si queremos que la cámara esté normal. El Target Order, que la forma más fácil de explicarlo es que tenemos dos Star Posts, por defecto me va a iniciar en el que esté más adelante. Pero ¿qué pasa si quiero que me inicie en este? Pues la manera es que funciona, es que el Star Post que tenga el número más alto en el Target Order va a salir primero. Aquí puedo poner un 2 porque por defecto el número que tiene es 1. Si pongo un 2 ahora me va a iniciar a partir de este, incluso si está atrás. Y después tenemos esto, que es el Target Channel, que no tiene mucha utilidad si ya estás usando esto. Está el Disable que es para que el trigger no funcione, si yo por ejemplo le pongo esto 0. Como pueden ver si iniciamos me inicia en el que está más adelante. Pero si ahora a este yo le pongo Disable, no me va a funcionar ni es intencional. Y dicho esto, ahora podemos pasar con el siguiente que es el Trigger de Color. Este si ya no adivinaste lo que hace, lo que hace es cambiarle el color de algo. Si yo por ejemplo le pongo que el Color ID 1 sea rojo y en realidad pongo que el Color ID sea azul. Yo me vengo al Channel 1 y pongo que esto sea azul. Pues ahora lo que va a pasar es que si yo paso por este Trigger, lo que va a hacer es que me va a cambiar el color a rojo. Y esto es básicamente para lo que sirve. Puedes modificar cosas como el tiempo, si quieres copiar el color de algún otro Channel. Esto ya son un montón de cosas que te puedes meter a configurar si quieres, pero si quieres copiar el color sería todo. Copiar el color y pegarlo en otro Trigger y pues la opacidad para hacer algo invisible o no. Estas dos casillas se repiten bastante en varios Triggers y su función es la siguiente. El Touch Trigger tiene que hacer que tú toques el Trigger para que funcione. Si yo por ejemplo inicio el nivel ahora, como pueden ver no va a pasar nada con el bloque y se le puso una Hitbox a este Trigger. Porque lo que tengo que hacer es saltar y como pueden ver ahora se activa. Y después tenemos el Spawn Trigger que lo que hace es que funcione con otro Trigger que es este, el Spawn del cual vamos a hablar más adelante. Luego están estas ocho casillas que sirven para seguir al jugador y a la cámara respectivamente. Si tú quieres seguir al jugador individualmente pues pones esto y si quieres seguir a la cámara esto. Lo mismo de este lado, estas son modificaciones que le puedes hacer para en caso de que no quieras necesariamente seguir al jugador o a la cámara sino modificarlo un poco. Puedes coger cualquiera de estas ocho casillas y jugar con eso. El tiempo que tarda en hacer la acción que le digas, el Toucher Spawn Trigger. El Silent hace la acción de manera instantánea, no importa lo que pongas aquí, lo va a hacer de forma instantánea desde que lo hagas. El Easing es un efecto en caso de que no quieras que se haga tan banalmente. Digamos que yo por ejemplo quiero mover un cubo 50 hacia arriba y le pongo aquí el Target ID 1. El Target ID es para que sepas que grupo vas a mover. Si a esto yo lo pongo el grupo 1, pues lo que va a pasar es que cuando yo toque este trigger esto se va a mover 50 bloques hacia arriba. Entonces si pongo esto como va y ahora pongo un Start Post para iniciar desde aquí. Como pueden ver el bloque se va a mover, perdón, hacia la derecha. Pero ya sé si estabas prestando atención. Se va a mover 50 bloques hacia la derecha. Pero lo que pasa es que no quiero que se mueva de forma tan banal, de forma tan aburrida. Si quiero que tenga un poco de efecto. Pues yo veo aquí, aquí hay varios efectos que le puedes poner. Si yo le quiero poner por ejemplo Signing Out. Luego tenemos el Stop Trigger que tiene que ser uno si no es el trigger más simple. Digamos que yo por ejemplo tengo un trigger de Move que lo que hace es que me va a seguir por 10 segundos. Y yo tengo aquí un cubo que es lo que me va a seguir. Le pongo el Target ID 1. Y le pongo a esto, uy, le pongo a esto que sea el Move 1. Pues lo que va a pasar ahora es que cuando yo inicie el nivel. Pues este cubo me va a seguir. Me va a seguir por 10 segundos. Pero lo que pasa es que yo quiero que eso pare. Después un punto. Pues yo lo que hago es que pongo el Stop. Y le pongo aquí el Target ID que es el Grupo 2. Pues lo que va a pasar es que si yo a esto le pongo el Grupo 2. Lo que va a pasar es que cuando yo vuelva a pasar por aquí. Desde que toque ese trigger todo va a parar. Hay unas configuraciones adicionales. Como por ejemplo puede hacer que pause o que siga. O sea que yo puedo tener un Stop aquí y un Stop aquí y que aquí se pause. Y luego de que vaya aquí siga. También puedo poner aquí Touch o Spawn. Y aquí puedo usar Control ID. Que lo que hace es que puedo usar el ID de los recogibles. Que es algo de lo que puedo hablar en el próximo video si es que esto es muy apoyado. Pero básicamente en su totalidad sirve para tú detener otro trigger. El Pulse es otra simpleza. Aquí puedes modificar el color de un Channel o de un Grupo. Pero dígase que con esto la diferencia es que con esto solo puedes modificar el Channel del color. Y aquí con esto puedes modificar un Grupo. Digamos que yo por ejemplo tengo un cubo. Y este cubo es el Grupo 1. Esto se va a usar bastante porque sirve para ponerle grupos a las cosas. Yo aquí puedo venir y ponerle el Grupo Default. O sea que esto va a ser de color blanco siempre. O eso se supone. Si yo ahora aquí vengo y le pongo que quiero controlar un Grupo en vez de un Channel. Yo aquí le pongo el Grupo 1. Y le pongo que quiero que sea de color rojo. Quiero que tarde 40 milisegundos en aparecer. Y quiero que se quede por 10 segundos. Entonces yo ahora lo que hago es que pongo un Star Post. Y ahora paso por este Trigger. Como pueden ver modifica el color. Incluso este sigue siendo blanco. Lo que pasa es que como es el Grupo 1. Puedo modificar objetos en vez del Channel del color que tengan. Ok, ahora tenemos el Trigger más simple de todos. El Alpha. Este funciona de una manera bastante sencilla. Simplemente le cambio la opacidad de un objeto en cierto tiempo. Si yo tengo por ejemplo esta muralla para que el jugador no pase. Y lo pongo aquí en el Grupo 1. Yo lo que puedo hacer es venir con este Trigger Alpha. Y ponerle que quiero que sea invisible instantáneamente. Entonces yo ahora lo que hago es que le pongo aquí el grupo de la cosa que va a poner invisible. Y yo me pongo antes, pongo el Star Post. Y como pueden ver, se hace invisible. O sea, se hace invisible pero sigue ahí. O sea, me sigue matando. Y esto es simplemente el Trigger Alpha. No puede serse más simple de ahí. Luego tenemos el Toggle. Pero esto sirve para que algo deje de existir literalmente. A diferencia del Alpha, esto lo que hace es que desaparece algo y no se puede usar. Si yo por ejemplo pongo esto ahora en el Grupo 1. Y pongo esta muralla del Grupo 1 también. Lo que va a pasar es que a diferencia del Alpha. Esto no se va a poder usar. O sea, se acaba de desaparecer. Ahora tenemos el Spawn. Si se acuerdan, les dije que varios Triggers tienen esta casilla que se llama Spawn Trigger. Y funciona de la siguiente manera. Si yo tengo un Trigger de Move que va con el Grupo 1 y mueve algo 10 bloques a la derecha. Porque sí, 10 píxeles equivale a un bloque. En menos de medio segundo. Si yo ahora le pongo esto al Grupo 1. Como pueden ver, el Move va a mover el objeto. Obviamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero que este Trigger active varios Triggers a la vez? Que no sea solo este. Pues yo lo que hago es que le pongo a esta casilla Spawn Trigger y Multi Trigger. Para que se pueda activar varias veces o por el mismo Trigger. No recuerdo. Pero siempre trata de tener esto puesto. Porque pues no pesa ni nada. Y pues simplemente si ahora le pongo a esto el Grupo 2. Quiero que vean de que ahora como tiene el Spawn Trigger. El Trigger de por sí no funciona. O sea, no tiene Hitbox. No funciona en absoluto. ¿Por qué? Porque necesitamos que active el Grupo 2. Aquí le puedes poner el Delay. Si quieres que tenga el Delay de un segundo o menos. Pero aquí les puedes poner el Delay. El Grupo que va a activar. Y ahora si lo ponemos. Como pueden ver. Este Trigger es el que activó a este Trigger para que se mueva esto. No importa la posición en que esté esto. Esto se puede poner hasta atrás, hasta atrás. Y de todas formas lo que va a activar el Trigger de Move que acabamos de mover es este Trigger. Esto te es útil en caso de que quieras activar varios Triggers a la vez. Y no quieras tener que ponerlos todos en fila. Y pues básicamente sirve para activar otro Trigger o más Triggers en un solo. Ok, ahora tenemos el Trigger de Rotación y funciona de la siguiente forma. Yo aquí puse un ejemplo para que lo puedan entender. El Trigger de Rotación funciona con todas estas configuraciones. Aquí configuras cuántos grados quieres que rote. Si te dieron matemáticas básicas sabes que una circunferencia tiene 360 grados. Por tanto, 360 grados es igual a una vuelta completa. Y 360 grados negativos es una vuelta completa hacia la izquierda. Aunque claro, si quieres que dé más de una vuelta puedes ponerle aquí por 360 equivale a una vuelta completa. Si quieres que dé 20 vueltas en positivo o 20 vueltas en negativo. O sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedes ponerle varios modos aquí para personalizarlo. Por si quieres que siga algo. O quieres que sea modo dinámico. O quieres que el objeto ruede por su propio eje. Puedes ponerle el tiempo que quieres que dure. El Easing, o sea, los efectos que quieres que tenga. Y estas dos son las casillas más importantes. Aquí lo que va a rodar, en este caso, lo que va a girar. Tiene el grupo 1 que son estos pinchos. Y el cuadrado, o sea, el cubo. En el cual van a rodar tiene el grupo 2 porque es el centro. Y aquí tú le pones el Target, o sea, lo que va a rodar. Grupo 1. Y el centro, el grupo 2, o sea, este cubo. Y ahora sí lo probamos. Como pueden ver, efectivamente los pinchos están girando. Alrededor de este cubo. Ok, ahora aquí tenemos el primer trigger nuevo que trajo la 2.2. El Scale Trigger. Este sirve para cambiarle el tamaño a un objeto. Por ejemplo, yo aquí tengo este cubo. Que tiene un tamaño de 1 específicamente. Y aquí tengo el trigger. Aquí lo que hice fue que lo voy a poner el doble de grande. Tanto en Y como en X. O sea, de ancho como de largo. Aquí tienes un centro y tienes un Target. Si yo lo pruebo ahora mismo como está, dura medio segundo en hacerse. Si le doy a Play, como pueden ver, el objeto efectivamente se hace más grande. Y lo que puedo hacer aquí también es modificarlo para hacer que en vez de ser positivo sea negativo. Dígase que haga la operación opuesta con esas dos casillas. Lo que puedo hacer es ponerle un efecto. Puedo ponerle un centro para que en vez de que se quede estático moviéndose, pueda seguir a algo. Por ejemplo, tengo un centro como puede ser el trigger de rotación. Que vimos que tiene un centro. Esto también lo puedo usar. Tenemos un Only Move para que no se mueva en caso de que esté siguiendo algo. El Spawn Trigger de Touch Trigger. El Relative Scale y Relative Rotation sería más para personalización. Y te recomendaría que si lo vas a usar, experimentes con eso. Y puedas encontrar lo que se ajuste a tus necesidades. Ahora tenemos este trigger llamado Follow. Y su función es que algo nos siga. La manera en la que lo hice fue la siguiente. Puse un Star Post que es donde voy a iniciar. Y puse una Orbe. Esto puede ser cualquier objeto. Lo puedes poner invisible, por ejemplo. Pero yo puse una Orbe para que vieran lo que hice. A esta Orbe le puse el ID de 1. Y puse que esto me siguiera por esta cantidad de segundos. Entonces lo que hice fue que puse este trigger de Follow. Y le puse la siguiente configuración. Esto me va a seguir uno a uno. Lo que significa que me va a seguir exactamente donde me mueva. Me va a seguir por 100 segundos. Y el Target que es el número 2. Dígase este Pincho que es número 2. Y luego tenemos este centro que es el 1. Que dígase es lo que va a seguir. No nos podemos poner a nosotros mismos aquí. Por lo que tienes que poner un objeto que te siga. Y con esto simplemente le das Play. Y ya como puedes ver el Pincho nos va a seguir donde sea que vayamos. Buen Pincho. Y por último para este tutorial tenemos el trigger de Shake. Este lo que hace es que la cámara se mueva. Por ejemplo aquí yo tengo la configuración puesta a cero todo. Y vamos a ponerle un par de cosas. Primero este es el Strength. Lo que dice la fuerza con la cual se va a mover la pantalla. Tú lo puedes poner a 5 si eres un maniático. O lo puedes poner un poco más abajo y ser un poco más gentil con el jugador. Yo aquí le voy a poner una fuerza de 1. El intervalo es cuánto tiempo tiene que pasar para que la cámara se mueva de un lado a otro. Si tú lo pones muy bajito significa que la cámara se va a mover muchísimo. Y si lo pones muy alto significa que la cámara se va a mover un lado. Luego va a esperar mucho tiempo y se va a mover al otro. Por lo que yo recomendaría tenerlo un tanto por aquí. Si quieres que sea un movimiento homogéneo. Y luego aquí ponerse a duración. Yo lo voy a poner 2 segundos para que puedan ver. Y ahora si probamos el nivel lo ponemos un poco más largo. Ese es un consejito pues. Irte al final para que el nivel dure más. Y puedas probar las cosas correctamente. Si probamos el nivel ahora como pueden ver la cámara está temblando. Y eso sería todo por el día de hoy. Si quieres que haga más tutoriales de estos y seguirles enseñando cosas. Suscríbete, dale like y muéstrame algo de apoyo aquí. Para poder saber que esto les gusta. Dicho esto espero esto les haya gustado. Y poder seguir haciendo más tutoriales y cosas que les gusten. En fin. Yo soy Alt y nos vemos en la próxima.